que tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte puedes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima se enfrentan en el rincón azul quien acusó en la balanza 53 kilos 600 5 3 600 con un récord de 38 peleas 34 ganadas 4 perdidas 6 de ellas ganadas por knockout representa el barrio pompeya de villaguay provincia de entre ríos ex campeona mundial fip y o mb categoría super mosca y pluma débora la gurisa dionisius y en el rincón rojo quien acusó en la balanza 54 kilos 800 5 4 800 oriunda de formosa radicada en caseros provincia de buenos aires la licencia número uno multicampeona mundial la mujer leyenda marcela tigresa acuña primer round acuña dionisio bueno vamos a tener cuidado con la cabeza los agarres y los golpes bajo sobre todo los golpes en la nuca choque a los rincón tiempo de revancha y aquí está teis esports aquí está teis esports play aquí está boxeo de primera ya despidiendo la temporada 20-22 con esta gran revancha digna velada para volver luego de la enorme alegría de la copa del mundo señoras y señores a darse las damas 10 rounds o menos acuña de rojo dionisius de rosa la iniciativa es de la tigresa que lanza la primera combinación pero recibe la derecha en contra de la gurisa de villaguay y trabaja bien con la izquierda ya se conocen busca abajo acuña salió bien por piernas la entrerriana que levanta la perca de derecha con los ojos bien abiertos hay que estar derecha de devora busca su tercera corona del mundo ha sabido tener otros títulos muy bueno buena combinación de onisius la tigresa decidida a cortar distancias la vuelve a anticipar con izquierda hasta el momento el planteo táctico similar a la pelea número uno desde atrás boxeo a devora está veloz y marca el peso lo que decíamos en la apertura muy cerquita del peso gallo seguramente apostando a la velocidad cross de izquierda y pensando porque no en los almanaques gastados ya por Marcela se la ve fina físicamente a devora domina el combate la tigresa va a apostar a su mano a su potencia aplicarle todo el peso a sus envíos muy bien 1-2 de onisius excelente ahora pensando más la maniobra la formoseña que busca con la derecha por dentro con la cabeza arriba de la cabeza bot últimos segundos del capítulo inicial nos vamos a quedar aquí en resistencia buena guardia 3 golpes de onisius la combinación que cierra bien con derecha devora segundo round está presentando movimientos lentos comenzó esas fueron las indicaciones segunda vuelta Marcelo el estilo de pelea también marca el contraste de este match como por ejemplo el hecho de que cuando Marcela Acuña debutó como profesional hace exactamente 25 años porque fue en diciembre de 1997 y onisius tenía apenas 9 años de vida buen combate iba a tercer grado de colegio primario fíjense cuánto tiempo buen anticipo de devora con la izquierda peteco franco su entrenador la alienta al uso del jab muy bueno y ahí en el cruce de golpes trata de sacar el partido Marcela muy bueno que está ya pensando mucho en la velocidad de su oponente ahí buscó bien la tigresa por la derecha arriba y luego abajo apuesta eso la formoseña al poder arrinconarla cortar la distancia qué buena mano cada una sabe lo que tiene que hacer la zurda la zurda de dionisius que sigue trabajando ahí lanzó la derecha de fondo pero no llegó cross de izquierda dionisius sabe lo que puede y lo que va a hacer acuña y lo mismo por parte de la tigresa punto clave la velocidad también la fortaleza buena izquierda en cross de Marcela acuña el mejor golpe hasta ahora de la formoseña en esta pelea que ya está transitando por el segundo round al que le queda menos de medio minuto y no sé Marcelo si la pelea anterior tuvo un cruce así excelente de Marcela mentalmente y rápidamente le digo que no aguantó a pie firme Débora otra vez la izquierda de acuña no pudo combinar con la derecha pero ahí va dionisius buena guardia no pudo concretar ese avance va a entrar Rihanna suena la campana tercer round así que la pelea está abierta y más comenzó interesante entiendo de la pelea de luna parte tercer round un buen cross dos ex campeonas mundiales en busca de una nueva corona están en acción Débora Dionisius bicampeona del mundo Marcela Acuña sextuple campeona con la izquierda manda Dionisius los pocos golpes que ha habido hasta ahora en este asalto la zurda de la tigresa que también quiere hacerse presente derecha arriba de la formoseña a la que le está faltando velocidad en la combinación puede acertar un golpe pero muy bueno la velocidad de Dionisius hace que falle Marcela un segundo impacto aquí empieza a declinar mucho la preparación física porque técnicamente las dos son excelentes bien Acuña con la izquierda cross cada una en la suyo tácticamente eligiendo la pelea que mejor le conviene a cada una un lindo duelo de estilos trabaja el cuerpo a Acuña pero enseguida la neutraliza Dionisius y cuando vio el hueco se lanzó con la izquierda aunque no le había dado la orden no le había dado el pase al árbitro buen cross de izquierda de Débora domina el combate la zurda que sigue y sigue ametrallando está atenta Acuña de izquierda de Dionisius y por eso mayormente la agarra con la guardia levantada pero por el tema de la velocidad y la precisión Dionisius puede llegar cuando repiquetea con algún golpe claro derecha arriba de Acuña cambio de golpe llegaron ambas la zurda de la formoseña Débora empieza a jugar con la gente derecha e izquierda adelante Rihanna de Villahuay cuarto round el cuarto asalto comenzó en la pelea número 62 en la vida profesional de Marcela Acuña ninguna boxeadora americana llegó a tanta cantidad de peleas el bucal de Dionisius que se queja de algo no alcance a divertir algo de la queja de Dionisius dice Acuña trata de imponerse meterle los pergaminos la autoridad la chapa a esta pelea que está complicada la movilidad de la gurisa muy bueno trabaja bien con las piernas muy bueno la ex campeona mundial buena derecha boleada de Acuña eso es lo que sabe obviamente no estoy diciendo nada de nuevo ella sabe lo que tiene que hacer parejo centro del ring zurda en anticipo Dionisius Acuña buscando con su zurda también que buena mano esa es la labor de Dionisius que le da buenos réditos la combinación de golpes con velocidad no tiene potencia pero si es cierta pero no hay que hablar solamente de la velocidad sino también de la visión defensiva que tiene genial si porque da el pasito atrás y se saca de encima la posible contra que pueda llegar de la forma oceña buena combinación allí la busca la tigresa camina Dionisius toca de afuera está veloz y precisa la gurisa se planta a cambiar golpes excelente han tenido arriba las dos en ese cruce otra vez la derecha de la gurisa bate palmas el público se resbala Marcela no es caída por supuesto se va la vuelta se va derecha de la gurisa quinto round tratar de aplicarle la máxima potencia a los cruces quinto round en Chaco todo queda en la Mesopotamia ring de resistencia boxeadora de Formosa boxeadora de Villaguay Interríos aquí estamos buen boleado en la previa de la navidad boxeo de primera con el título mundial super gallo de la OMB trabaja Dionisius con su izquierda con su derecha busca Acuña siempre apropiándose del centro del ring por ahora no sacando golpes ahí buscó con su derecha no llegó no le ofrece blanco fijo Débora toca otra vez de derecha muy bueno más fresco el boxeo de Dionisius en este asalto hasta el momento no sacó la mano Marcela llegó ahora con la izquierda parejo se agarró retrocediendo Dionisius que vuelve bien con la combinación aunque Marcela ha llegado con su izquierda que buena mano toca a la derecha Acuña toca a la derecha Dionisius ahí está el código QR para que nos acompañen con la tarjeta de la gente cross de izquierda excelente intenta Marcela basar su boxeo en el tiempo en esa cadencia que la ha caracterizado en toda su campaña claro pero hoy está enfrentando a una boxeadora muy veloz mentalmente es una ardilla Débora de Dionisius va para acá va para allá que me quedo que me voy que toco de izquierda hace fallar Acuña replica con su izquierda otra vez 1, 2, 3 golpes de Débora sin profundidad amarra la tigresa buena guardia se está yendo la primera mitad del combate y se fue rapidito campana sexto round en pelear por un título mundial en ganar un título mundial en abrir para el boxeo femenino Luna Park un buen cross tantas cosas historia pura buena peca estamos viviendo en esta noche de resistencia buen boleado sexto round busca Marcela cambio de golpe cerró bien con el cross zurdo la formoseña buen combate ahí buscó con la derecha el cuerpo no para con la movilidad de piernas Débora de Dionisius amarradas centro de rim para Acuña la derecha de Dionisius cuando Marcela corta y quiere trabajar astuta la entrerriana la traba le mete la cabeza tiene mucha maña también además de buen boxeo la burisa sólida izquierda de Acuña allí pero la velocidad de Dionisius vuelve a hacerse presente y hay que hacer acento en la preparación física más allá de la edad ni hablar porque entiendo que Marcela puede tener una mejor condición física para bajar de otra manera la velocidad excelente busca de Dionisius ahora uno de los pocos momentos en los cuales la burisa le ganó el centro de rim a Acuña se lo cedió la formoseña y vuelve a sacar ventaja con ese cruz de derecha claro muy bien la villaguayense quedó con la cabeza debajo de la axila Dionisius últimos 10 segundos combinación de Dionisius derecha arriba Acuña que trabaja el cuerpo mientras la burisa la traba Campana séptimo round la están comenzó poniendo a Dionisius claramente dominadora en la pelea séptimo round espera el cinturón super gallo de la OMB que van a entregar Oscar Fernández presidente de la comisión de box de resistencia y soledad villagra del gobierno municipal de esta ciudad como así también del fiscal de la OMB Jorge Molina ahora suelta Dionisius el jab zurdo que por momentos parece un pistón imparable la derecha por dos veces de la burisa que pegó aún retrocediendo acomete Marcela no logró claridad en ese embiste muy bueno punto para Acuña es la favorita sentimental buena derecha allí la tigresa reapareciendo en la pelea quiere desbordar no la deja se transforma en pulpo Dionisius cuando Acuña logra cortar la distancia que buena mano parece tener más de dos brazos otro anticipo más de la de Dionisius pero también llegó a la derecha por dos veces de Marcela Acuña atención que se entusiasmó el público seguidor excelente a la distancia número uno del lucho argentino genial trabaja mucho Tomás buen gancho zurdo de Dionisius falla con la derecha domina el combate la espera ahora Acuña vuelve a tocar de derecha a Débora por dentro se filtró el gancho de izquierda de la formoseña otra vez quedan amarradas muy bien últimos 20 segundos derecha arriba de la gurisa sur de engancho de la tigresa ahí está el código QR seguía acompañando a Silvana con la tarjeta como está la tarjeta de la gente después me me chismosean por favor buena guardia igual que la de Silvana me dicen estamos concentrados a la lucha octavo round un poquito inflamado el pómulo izquierdo de Marcela Acuña cuando ya empiezan los últimos tres rounds buena derecha de la formoseña y otra vez más llegó con ese cross buen momento de la formoseña la sorprendió de entrada le vuelve a aplicar la derecha Dionisius ahora se planta a cambiar golpes obligada por esos aciertos tremendos de Marcela Acuña en este round 8 en el cual ha llegado al oasis de su pelea tira a fondo sabe que la deformosa es por ahí lo de ella va por ahí muy bueno y en este asalto más que nunca muy bueno arrancó a mil ahora sí están calmadas y Dionisius quiere retomar el dominio sangra levemente de la nariz la gurisa falla con la izquierda coloca la derecha al cuerpo contesta Acuña desde las cuerdas atención a las cabezas porque por momentos se cruza que buena mano camina el río ahora la gurisa para adelante Acuña boxeadoras muy cerebrales bate palmas hacia el público el aliento es para Marcela Acuña que ahí trabaja con la derecha abajo se le mete abajo de la axila a Dionisius como una ardilla como dijimos recién domina el combate pero ahora más parada en cuanto al movimiento de sus extremidades inferiores la piba de Villaguay ahí tocó bien de izquierda muy bien pero tuvo un arranque furioso de la vuelta Marcela Acuña y es una inyección anímica también para la tigresa otra vez que se resbala en esa zona en el medio del ring derecha de la gurisa contesta Acuña con un golpe al cuerpo toca bien de izquierda Marcela buena guardia llaveando acomete la sextuple campeona del mundo cuando suena la campana no penos Rao hay mucho conocimiento entre ambas vuelta número 9 quedan 2 Marcelo así es round número 9 va Marcela Acuña un buen boleado bien el pecho bien el pecho con una izquierda en gancho allá lejos en el tiempo quedó aquella primera derrota de Dionisius cuando tenía un récord extraordinario de 28-0 y perdió ante Jorgelina Guanini la necochense quien le arrebató la corona super mosca de la FIB las otras derrotas fueron ante Micaela Luján Gloria Giancaqueo y Brenda Carabajal hablamos de Dionisius que ahí toca bien de derecha y sale con piernas bien rápida ese es el boxeo de la gurisa cuando llega Acuña con el cross zurdo remando de atrás para nuestra óptica la tigresa formoseña parejo igual haciendo un peleón tengamos en cuenta que tiene 46 años y aún está en plena vigencia y compitiendo palmo a palmo vuelve a llegar con la derecha Acuña es una referente no solamente del boxeo del deporte argentino dos izquierdas al vacío Marcela la derecha también réplica de Dionisius cambian bien llegó con la derecha la gurisa también con la izquierda en llave genial busca el cuerpo Acuña pero insisto es un pulpo allí Dionisius cuando Marcela quiere trabajar en el palo y palo en el cuerpo a cuerpo es más potente la tigresa advertencia de Tomás para Dionisius no agarremos más lo escucharon clarito apeló muchísimo ese recurso en el piel a piel dándole continuidad otra vez a los golpes rectos y a la izquierda la derecha de Dionisius llegó con la azul la goleada Marcela otra vez la vuelve a amarrar último segundo del capítulo número 9 buen round centro de rim para ambas campana excelente décimo round último giro Marcela González round 10 último asalto campeonato super gallo del AMB lindo duelo de damas derecha de Acuña abriendo la vuelta la izquierda de Dionisius la combinación de la gurisa otro surdazo más que llega clarito pareció sentir ese surdazo Débora que recubrió con desesperación al amarre y Tomás que le hace una nueva reprimenda por el exceso de amarre el público advierte que hubo un buen golpe de la tigresa y le pide que vaya por más muy bueno se mueve Dionisius muy bueno la busca ahora la gurisa no hay golpes cayó la derecha Acuña derecha arriba de la gurisa derecha de la tigresa al palo y palo en el final surda repiqueteando de la de Formosa le espera Dionisius se mueve Dionisius hace cintura de Dionisius pasó el cross de derecha de la tigresa parate de reloj cada uno le dio la cinta en lo suyo se queja Marcela porque estaba es un berrinche excelente está muy motivada Marcela después de la sexta vuelta hubo un crecimiento anímico formidable le vino le vino bien el parate a Dionisius que acicatea a la gente tiene mucha confianza en lo que hizo tiene el premio final pero está en pelea la formoseña llega con la izquierda y entra Rihanna mueve los puños trata de desconcertar pero Marcela enfocada en su objetivo cambian golpes llegó Dionisius en anticipo otra Dionisius con derecha con izquierda presiona Acuña trabaja la parrilla intercostal derecha mientras Débora quiere congelar lo más que pueda el desarrollo excelente ahí lo tea entra Rihanna retrocede toca de derecha toca de izquierda busca con la derecha Marcela las piernas de Dionisius manda se va la pelea otra vez en un clinch quiere dejar el desborde final Marcela Acuña trabaja con el gancho trabaja con el cross final 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 amigas y amigos de boxeo de primera el título super gallo de la OMB es el gran premio festejan ambas convencidas de lo que hicieron han boxeado diez vueltas la tigresa y la gurisa la formoseña de la entrerriana Marcela Acuña y Débora de Dionisius poco tres minutos para lo bueno que fue la pelea segundo round había dos peleas la tigresa que quería acortar la distancia imponer su mano fuerte y Débora con su boxeo fino desde afuera dominando vuelta número tres creo que la clave fue la velocidad más allá del diseño táctico del combate en varias oportunidades quedaban amarradas ahí está por dentro esa repentización que tiene Débora castigando elbanando golpes para entrar conectar salir sexto round otra vez la izquierda primero y casi siempre ahí en el reparto eran más los golpes de Débora Dionisius atención a este crecimiento de Marcela en el séptimo round agazapada y va en el amanecer de la vuelta empieza a presionar con mayor cercanía con hambre de hacerse presente de no dejar pasar el combate y de demostrar por qué sigue peleando a los 46 años vuelta número ocho ahí está tac, tac, tac la bomba de derecha una vez más el mejor pasaje de la Tigresa Cuña y su vigencia ya está preparado desarrollando todo su boxeo para que Débora también haga lo propio y regalarnos una pelea fantástica round número 9 y otra vez al cruce en esta etapa del combate había más entusiasmo de Marcela Cuña entendiendo que su crecimiento se estaba haciendo presente y aquí el último giro últimos dos minutos arrinconando la Tigresa de Formosa y Débora Dionisius moviendo la mano izquierda y derecha con golpes rectos con sus piernas rápidas veloces para salir y no dejarle chance el abrazo de ambas boxeadoras preparamos para el fallo oficial de la pelea pero un fuerte aplauso para estas dos guerreras que nos brindaron un gran espectáculo en la noche de hoy ya está preparado el supervisor designado por la Organización Mundial de Boxeo el señor Jorge Molina lo acompaña el señor Oscar Fernández presidente de la Comisión de Box Municipal y Soledad Villágara integrante de gobierno municipal de la Municipalidad de Resistencia Quichaco y ahora sí fallo de la pelea después de 10 asaltos llegamos a la decisión a través de las tarjetas tarjetas del señor Jesuán Leticia 95 puntos 94 puntos tarjeta del señor Javier Geidó 97 puntos 93 puntos tarjeta del señor Roberto Benítez 97 puntos 93 puntos ganadora por puntos en decisión unánime de los jueces y es la nueva campeona mundial categoría gallo de la Organización Mundial de Boxeo de Villaguay Entre Ríos Débora La Gurisa Dionisio la Gurisa canta el tri Débora Dionisius tricampeona del mundo trabajada victoria sobre Marcela Acuña que se mostró incrédula con esta decisión la demora Gurisa tenía recompensa nueva campeona mundial super gallo de la OMB y festeja feliz Villaguay a tono con su vestimenta bueno Argentina tiene una nueva campeona digo nueva no porque sea la primera vez que vista el cinturón gran pelea de Débora Dionisius una de sus mejores presentaciones una gran condición física de Débora ¡Gracias!